Definitivamente Juan Fernando Cristo se quedó sin partido. Consejo de Estado rechazó tutela para revivir la personería jurídica de en marcha. Por improcedente, el Consejo de Estado rechazó la acción de tutela presentada en contra del fallo que el pasado 9 de mayo anuló la personería jurídica del Partido Político en Marcha, liderado por el actual ministro del Interior Juan Fernando Crisky. El alto tribunal concluyó que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo para revisar la decisión que le quitó la personería política a dicho movimiento político. Esto al tener en cuenta que se presentó una inconformidad con la conclusión del fallo, mas no se argumentó de debida forma la vulneración de los derechos fundamentales que se habrían presentado con la decisión administrativa. En la tutela se advertía que la decisión afecta el principio de participación y elección de las minorías políticas. Sin embargo, no se puso de presente un ejemplo que demostrará este daño constitucional. Debido a esto, el fallo emitido el pasado 9 de mayo que declaró la anulidad de la personería jurídica sigue vigente. En esa oportunidad, el Consejo de Estado declaró la anulidad de las resoluciones 55-27 del 15 de diciembre de 2022 y 19-29 del 8 de marzo de 2023, expedidas por el Consejo Nacional Electoral, por medio de las cuales se reconoció la personería jurídica del Partido Político en Marcha y se ordenó su inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica. Uno de los argumentos para darle la personería jurídica era que había hecho parte de la coalición Centro Esperanza. El tema es que no se había tratado de un grupo significativo de ciudadanos que tuviera una lista avalada al Congreso y alcanzara el umbral. Esos requisitos, según la demanda presentada por la abogada Jimena Echavarría Cardona, no se habrían cumplido. Desde la colectividad argumenta que tres senadores hacen parte del partido, pero que llegar a la corporación lo hicieron a través de otra colectividad. Fueron avalados por la Alianza Social Independiente, ASI, y una vez llegaron al Congreso dijeron que formaban parte de En Marcha. Se trata de Gustavo Moreno, Jairo Castellanos y Ido Echevert. Cabe aclarar que con la pérdida de la personería no saldrán del Congreso. Tras ser notificado del payo, Cristo aseguró que la sección quinta desconocería en su payo una jurisprudencia de la Corte Constitucional e ignoraría los principios de confianza legítima y de la eficacia del voto ciudadano. Cientos de miles de ciudadanos votaron por En Marcha en marzo de 2022 dentro de la lista de la coalición de la esperanza, marcaron con el tarjetón del Senado el logo de En Marcha autorizado por la organización electoral. Por eso tenemos hoy tres senadores de la República, una banca independiente importante en el Congreso, por lo que anunció la presentación de los recursos judiciales necesarios para que se revisara y se revocara la decisión. Esta decisión se suma a los fallos del Consejo de Estado que le quitó la personería jurídica a los partidos políticos concordados por el actor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el de la vicepresidente Francia Márquez y la senadora del Pacto Histórico Plara Norte de Sobregón.